Corrección. Modificación que se hace en una cosa o a una persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. Tachadura, modificación o señal que queda en una cosa al corregirla. Ausencia de faltas, errores o defectos. Conformidad con las normas del trato social. Advertencia o reprensión que se le hace a una persona por un error, defecto o falta, generalmente para que lo rectifique o no lo repita. Conjunto de una variedad de hormiga carnívora cuyos individuos se desplazan formando columnas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.